¡Suscríbete al canal! ¿Tiene algo que ver con el staff de Melonies? La misión aceptada Vamos para allá Vámonos ¡Vámonos! Pero sí, ahorita Después de esta misión Vamos a ir a la base madre Que Ocelot Nos dijo algo de Eli O Liquid Snake Y que Se pone el pedo Y la chingada Que tenemos que ir a ver Que onda con ese morro Otra vez Pero bueno Ahorita vamos No, ahorita acabando esta Esta Misioncita Las otras misiones Estuvieron buenas Y a pesar de que No tuvieron cinemáticas Muy locas Son muy buenas misiones Por el hecho de que Te acercas cada vez más Y ves más que onda Con lo de la infección Y todo eso Causa principal Root Cause Muy bien, muy bien Un miembro de la Unión Intel Ha tenido la lead En la epidemia Que está arrojando La base madre El problema es Nuestro hombre Ha sido capturado Por el P.F. En su área de operación Está siendo heldado En la guardia En el lado de la mina Boss Necesitamos que lo saquen Asep Ahora mismo Está relacionado A la causa De la epidemia Ahorita lo saco Y me lo llevo No te preocupes hermano Ese hombre va a estar bien Ese hombre va a estar feliz Va a estar de regreso Con sus amigos Los Daimon Perros Así como Didi Y Snake Y Ocelot Y Cosmilla Bien, vamos por ello Y si cállate Cállate Ah, es el Si no hace madre El aeropuerto Oh, fue una plantita Tenemos que rescatar Un hombrecillo Otra plantita Así que vamos rápido Voy a ver Qué tipo de animales Haceron Miren, ahí está Como aldea Donde lo tienen Aquí vamos a tratar De llegar por acá Vamos a llegar A meternos de frente Así nada más Ah, la mía Es el wey Se van conmigo Bueno, sé Realmente Esos que acabo de ver Son buenos Vamos a tratar de De hacer el reto Ese de No dormir a nadie Bueno, dormirlos a todos Pero con puros IQs Y sin disparar Vamos a tratar De hacer ese reto Si no sale Pues ni modo Lo vamos a tratar De hacer una misión Principal Vale, ojo Y vean Ahí va a estar feo Porque por ejemplo Ahí hay tres juntos Este ya está volteando Para acá Los que me ponen En tentación Son los que están Hasta allá Que pueden ver Que pueden ver Que puede hacerle CQC Al que está aquí Y pueden descubrirme Enemio Detectado El mapa Ha sido Updated Tengo que dormirlo rápido Tranquilo Tranquilo ¿Dios mío santo? ¿Dios mío santo? Este se levantó Muy rápido ¿Dios mío santo? ¿Dios mío santo? ¿Dios mío santo? ¿Dios mío santo? Ok, ahí me marcó ¿Dios mío santo? Ahí debe haber un prisionero Entonces ¿Este qué era? Ok, este es bueno Y este era uno de los chingones Sí, los dos de ahí eran buenos Ya me acordé ¿Dios mío santo? Un corte ¿Has llegado a tu destino? Tienes que extreírlo ese wey es muy un popo muy muy popo ok 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 tranquilo se acerca un poquito mas bien 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 la mapa ha sido update el otro wey esta caminando el prisionero esta caminando bueno esto no cuenta como como dormirlos porque lo dispare porque no me servia de nada y no lo queria dejar vivo porque si lo hago asi van a estar despiertes y despiertes mucho no cuenta basicamente no estoy usando las armas como dormirlos y ya y hacerlo mas facil usarlo como debe de ser a ver 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 y tu que eras un un b puede servir pero puede servir pero me lo voy a llevar a otro lado a a mandarlo a otro por el mismo hecho de que como se llaman oh estan dormidos los de alla por el mismo hecho de que como se dice de que lo van a ver luego y valer madre y 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 malo, güey. Yo iba corriendo y me tronó una mina. ¿Qué se quedan esos pendejos? Necesito ir a esa explosión. Misión es esa. No andar durmiendo gente. Que vamos a tratar de seguir durmiendo, gente. Pero si no sale, pues no salió el reto. El reto por un dis. Básicamente eso ha tratado el reto, eh. De estarlos durmiendo y no dispararles. Vérense para allá. Hacen bien, hacen bien. Ok, ok, ok. Esto se va a poner locochón. No se pudo, gente. Se armaron los balazos y los trancasos. Pau, pau, que perros catorrazos. Se arruinó, güey. Por... Por un pendejo que no había visto, güey. Básicamente. ¡Güey, dispara! ¡Qué pedo, Snake! ¡Qué chingados contigo! O sea, Snake no disparaba y le valía madre. ¡Vámonos! ¡No se pudo! ¡No se pudo el reto, gente! Si, si lo puedo cargar, ¿no? Vamos a pedir el helicóptero ¿Dónde está el helicóptero? Ok, ok, ok ¡Vámonos, hermano! ¡Vámonos, hermano! ¡Oh! ¡Oh, me lo mandaron por otro lado! Este güey es que se queden disparando allá ¡Ni modo! ¡No se pudo! ¡Oh, miren, un soldadito! ¡No se pudo! ¡Soldado perdido! ¡Ah! ¿A qué pedo con este güey? ¡Estoy tirado! ¡Estoy listo! ¿Quién? ¿Quién más se echa, güey? Que trate de escucharme se va a morir, güey, no te preocupes ¿Ves? Se murió ¡Prandar de chistosito! Pues bueno, no pudimos cumplir el reto, pero vamos a tratar de hacerlo en otra misión Es que yo estaba... No esperaba esa explosión y luego... El otro... El otro... El otro... El otro lado que me vio, no me... Este, no... No lo había visto, no había visto a ese soldado Fue el pedo Siempre revisan cuando Didi encuentre a un enemigo y yo a ustedes no revisé y... Y os pasó esto, pero ni modo Ya qué Zanahoria negra Bien Muy bien Venga, vamos a ver qué está pasando ¿De dónde viene esta epidemia? Chinga madre ¡No se ha ocurrido! El miembro de intel que ya extrañaste fue el DOA. Él continuó insistiendo que escuchemos, hasta el último respiratorio. El patogén. Y el viejo que conoce cómo tratarlo. El Codetalker. Nosotros incluso nos dijo dónde está. Boss, vamos a asegurar que su muerte fue la última. Es hora de conocer a este Codetalker. Cuatro A's, cuatro B's y tres C's. Está bien. Nada malo, nada malo. Bien, aguante. A ver. Que yo quiero decir regresar a la base madre. Es aquí. El desafío de Lie, a ver. Vamos allá. Es lo que quiero ir a hacer, a ver qué onda con ese chamaquito. Después, en el siguiente episodio, vamos con el Codetalker. A ver qué nos va a decir. ¿Qué querrá? ¿Cómo vamos a saber lo de la enfermedad? ¿Cómo saber? Sí. Todo sangrado, güey. Por la balacera de ahorita. Pues... A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Pero este niño, ¿cuál es su desafío? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiere que le pegue en su madre? ¿Y por qué traes un machete, chamaco? ¿Por qué traes armas a la mierda? Ven para acá, niño. Lo veo, ¿dónde estoy? Ya, ¿se acabó? No, 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 no. No sé, ya le vine a meter sus putazos. ¿Qué hay aquí, güey? Hangar del Battle Gear. Ok. No sé qué tan tardadas pueden ser estas misiones, ¿saben? ¿Qué tan nos queda tiempo para sacar otra? Vamos a hacer esta. Por favor, seleccionamos una zona de lanzamiento. ¡Gracias! Este es P-Quad. Estamos llegando brevemente a L.D. Si, Hilda, ya se calma. No sé qué va a hacer después. Sé que se tiene que escapar de aquí. Pero no sé cómo. No sé cómo se va a escapar. Vamos a hacer la misión esa de nuestro amiguito. Vamos a rescatar al soldado de la base madre de hace nueve años y con eso. No sé qué es suficiente. Muy bien. Vamos a hacer esa misión rápidamente. Esa no es. Es esta. ¡Vámonos rápidamente! Para hacer esto y terminar el episodio y el siguiente episodio vamos a buscar a Cold Talker para ver qué nos dice. Que yo creo que ya vamos a saber lo de... ¿Cómo se llama? Lo de... Lo de la enfermedad y cómo curarla. O no sé. No sé si vamos a saber cómo curarla, pero al menos vamos a saber cómo identificarla y mandar a todos nuestros soldados a cuarentena. Que es lo principal, ¿no? Para que no se estén muriendo ahí nada más. Y también estén infectando a otros soldados. No se falta un banjo, Snake. Estás todo con el cabello ceboso y todo feo ya. ¿Dónde estoy? Nunca he venido para acá, ¿eh? No creo que nunca he venido. Bueno, sí, aquí es donde empezamos las misiones. Misiones acá. Así que vamos a marcar aquí para llegar. En el camino vas a encontrar esos dos, así que... Está bien. ¿Y Didi? Viene Didi. Didi con... Es un pedo subir estas pinches montañas, cabrón. ¿O qué? Es que es esta aldea, sí, güey. Qué pendeja. Pero bueno, en sí no quiero ir... O sea... Vámonos para acá, güey. En sí no necesito ir para acá. Necesito encontrar... Necesito encontrar... El soldadito... Quieren que me haga daño si brinco de aquí. Ahí está. Va a estar en las montañas, o algo así. Ahí hay animales salvajes allá. Ya se nos murieron dos otra vez, güey. Eso hace que bajen los niveles de nuestra... De nuestros soldados, eh. Así que... Tenemos que... ¿Cómo se llama? Tenemos que... Investigar eso ya. Que pedo, que pedo, que pedo. ¿Vale? ¿Quién? ¡Quién! 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 ¡¿De dónde vas, cabrón? ¡Dejate de mamadas! ¡A ver! Ese es el target. Yo recuerdo él. Él estaba de base durante el ataque 9 años atrás. Trajalo a casa, boss. Es una mierda ese cabrón, eh. Es una popó de soldado, güey. Tiene una B, güey. Estaba caminando. Me está dando la espalda. Que me duerma, ya te quedé. Estoy en G-2, güey. Ya. Esto terminó, brother. Y vete. A ver. Adiós. Sí, el que me mandaste a buscar, idiota. Él también viene. No, no, no. No entiendo. Eres tonto o algo así, Ocelot. Puta madre. Todo está bien lejos, güey. Me da más huevo ir a caminar o subirme a las montañas. Es que correr para acá y ya. Vamos a llegar al helicóptero y vamos a terminar el episodio ahí, gente. Y despuesito vamos a ir con... Ahorita voy a grabar despuesito y vamos a ir con... Con este hombrecillo. Con el hombrecillo de las nalgas azules. Qué pedo. Qué pedo. Qué pedo, qué pedo, qué pedo. Cuántos soldados hay ahí, güey. What the fuck? Yusantos de las nalgas. Vamos a ayudarnos a todas estas ovejitas Bueno, a todas no, ya vi que son un chingo Vamos a estas tres Ya voy, Pequat, no te preocupes Ya voy, Pequat, Pequat Voy a ir flotando el güey, así como que A ver a qué horas, güey Qué pedo, hay un chingo de plantas medicinales al lado de él A ver, vamos a ver, agarrarlas porque son cuatro, eh, si no sirven Una, dos, ah no son más, güey, son cinco, son seis, güey Ya Todas Vámonos Didi Esto terminó, esta misión fue rápida Estas misiones son rápidas, las de encontrar los soldaditos de ambulantes El final con Didi que los puedo localizar muy, muy rápido Bueno, bueno gente, hasta aquí vamos a ir dejando Espero les haya gustado el episodio, ya saben que si les gustó pueden seguirme en Twitter y en Facebook Gracias a todo el canal Si quieren comunicar conmigo, Twitter y Facebook, aquí en los comentarios lo pueden hacer Y si les gustó pueden darle like y compartirlo que eso me ayuda muchísimo Nos vemos en otro episodio y en otro video Adiós